¡Vamos, vamos estrellita de Mayubamba! ¡Ay, linda, guay, que tal! ¡Qué bonito floreciendo! ¡Ay, linda, guay, que tal! ¡Qué bonito floreciendo! Mientras tú estás floreciendo, y yo agafando mi vida Mientras tú estás floreciendo, y yo agafando mi vida ¡Una bocacita! ¡Una bocacita! Mala hierba, blanqueta, nunca muere ni marcheta Mala hierba, blanqueta, nunca muere ni marcheta ¡Haz igual esto tú eres! ¡Me entero, tú eres al gionero! ¡Haz igual esto tú eres! ¡Me entero, tú eres al gionero! ¡Vamos a ver, vamos a ver dónde están mis sangriagueras! ¡Vamos a verlas con las manos arriba, y haciéndola bonita ¡Y ahora vamos a bailar el Chacatán! ¡Al estilo de los Reyes de la Farada! ¡Fueltecita! ¡Fueltecita! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve tu bolita! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Báilete corazón! ¡Viva este corazón! ¡Contigo, estrellita de Mayubamba! ¡Ahora sí! 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 ¡ Vete no, vete no, a donde me llevas Vete no, vete no, a donde me llevas A tierras extrañas, al llorar de mala suerte A pueblos, a tierras, al llorar de mala suerte Si ese vale mi vida, ay Dios mío Que bien me dijo mi madre, hijito no te vayas Que puedo ser Mi madre me dijo, deja no te vayas Mi padre me dijo, deja no te vayas A pueblos, a que no, a llorar de mala suerte A pueblos extrañas, a llorar de mala suerte Es el destino de la vida Ya no llores mi trillita, pronto volveremos a Bayomamba Ay, escuchándome mi amor ¿Por qué quieres olvidarme? Ay, porque alito de mi amor ¿Por qué quieres alegrarte? ¿Que tú quieres olvidarme? Avisa pues con más tiempo ¿Por qué quieres alegrarte? Para buscar tu reemplazo Ay, escuchándome mi amor ¿Por qué quieres olvidarme? Ay, porque alito de mi amor ¿Por qué quieres alegrarte? ¿Por qué quieres alegrarte? ¿Por qué quieres alegrarte? A mí se apunto más tiempo ¿Por qué quieres alegrarte? ¿Por qué quieres alegrarte? Para buscar tu reemplazo Fuertecita, fuertecita Ahora sí, necesidad Vamos, vamos estrellitas ¡Careña y amor! ¡Tú dices tondón! ¡Qué malagra destino eres! ¡Careña y amor! ¡Tú dices tondón! ¡Qué malagra destino eres! ¡Careña y amor! ¡Tú dices tondón! ¡Qué malagra destino eres! ¡Careña y amor! ¡Tú dices tondón! ¡Qué malagra destino eres! ¡Careña y amor! ¡Tú dices tondón! ¡Qué malagra destino eres! ¡Careña y amor! ¡Tú dices tondón! ¡Qué malagra destino eres! ¡Careña y amor! ¡Tú dices tondón! ¡Qué malagra destino eres!